Después de la caída ¿Quién es el que queda? Sin intención de humillar yo Después de respirar ¿Quién es el que se esmera? Bailando tu caminar yo Después de tropezar ¿Quién es el que no huye? Quedándose en las fiestas Que solo destruyen Aquello que en un tiempo Te traía paz Después de la caída ¿Quién es el que viene? En momentos de sollozar yo Después de recaer Dime quién se mantiene Con anhelos de consolar yo Después de equivocarse ¿Quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad Nadie comprende ¿Quién usa tu pasado para condenar? Después de la caída Solo queda alguien Que no solo disfruta De tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Y apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios no arrojó la piedra No Dejándola en el suelo te dio libertad Dejándola en el suelo te dio libertad Siento Siento cuando me persiguen Y contramanera en el suelo Y contramanera en contra de las lenguas que quieren condenar Y el tormento que me martiriza Nunca tiene prisa para descansar Mi sentimiento Mi sentimiento termina Mi sentimiento termina hechos grisaces Con bros y cenizas difícil de aguantar Después de la caída Después de la caída Solo queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo es fiesta Él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos te han abandonado Y apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios no arrojó la piedra No Dejándola en el suelo te dio libertad Dejándola en el suelo te dio libertad Recuerda Tropezándose al frente a caminar Levántate Y sigue tu camino La enfermedad La enfermedad La enfermedad Dejándola en el suelo te dio